Yo soy compositor de música electrónica y específicamente me dedico al mundo de la síntesis modular y en esta pieza, en vez de trabajar el audio a partir de únicamente luz, estamos trabajando también con otros tres valores que son importantísimos en la comunicación visual, que es el, digamos, la gama, es decir, el RGB, los canales de rojo, verde y azul. El próximo 31 de mayo presentaremos una pieza que se llama Hikari Chroma. Hikari Machina fue una pieza que presenté en el 2017, el cual trata acerca de la sinestesia y cómo manejar la luz a partir de control de voltaje. En este caso estamos preparando la pieza a partir de programación. Estamos buscando mensajes sonoros y esos mensajes sonoros los estamos traduciendo en diferentes parámetros, es decir, iluminancia, por ejemplo, gama, tono y todo eso para generar una experiencia sinestésica. Como lo estamos preparando, ha habido un proceso de programación con el equipo, generando patches, es decir, pequeñas rutinas que permiten controlar el memorial de manera interesante, es decir, generando ciclos, generando círculos y además, al mismo tiempo, buscando cuáles son, digamos, las herramientas sonoras, timbre, ritmo, tono, los cuales puedan trasladarse de mejor manera. Entonces, ha sido un, al principio ha sido una forma de casi un yamic, donde estamos mano a mano programador y música componiendo en tiempo real y de pronto es muy divertido ver la interacción de, bueno, cómo generamos más color o cómo generamos más brillo o cómo generamos un movimiento más interesante y sobre todo lo que queremos buscar es una experiencia inmersiva con el memorial. Es decir, que la gente por 20 minutos pueda sentir que está en un bosque y de pronto debajo del agua y de pronto quizás en el espacio o quizás en un ambiente etéreo, escuchando sonidos y que realmente puedan absorberse de la realidad por unos minutos. Qué mejor que la gente se pueda acostar y disfrutar como si fuera una experiencia inmersiva y quizás es como un vehículo que nos puede llevar a distintos lugares.